¿Todo el mundo preparado para el concurso de hackear la bomba? ¡Ahí va la bomba! ¡Ah! ¡El Rainbow Bill Dance Spa! ¡Bailar y cuidarme! ¡Justo lo que necesitaba! Sí, Bakai. Estoy deseando oír cómo suena la mesa de DJ de DJ. ¡Oh! ¡Ese ruido entristece en mis oídos! ¿Por qué suena tan mal la música? ¡Oh, no! ¡Levantad las manos al aire y gritar ¡Sí! ¡No! ¡Oh, lo siento, fans! Dadme cinco minutos para sacar la pista de baile. DJ, ¿qué ha pasado? ¿Por qué suena tu música tan, tan... aguada? ¡Hola, Bakai! Esto... ¡Mira lo que ha pasado! Estaba actuando con mi mesa en P3, o sea, Papi con Pool Party. Y... ¿Quién quiere participar en el concurso de hacer la bomba? ¡Yo! ¡Sí! ¡Ahí va la bomba! Por cierto, gané el concurso de hacer la bomba. Pero ahora todos mis ritmos están empapados. ¿Qué voy a hacer? Si los ritmos viejos no van, habrá que grabar unos ritmos nuevos. Verás, no sé si voy a poder encontrar inspiración. ¡Yo te ayudaré a grabar! ¡Guau! ¡Gracias, Bakai! ¡Mira, DJ! Este es mi sitio favorito de Rainbowville. Mi hogar fuera del hogar. ¡El café Twinkle Star! ¡Olita Corns! ¡Bienvenidos al Twinkle Star! ¡Hani! ¡Bakai! Creía que estabas de vacas. ¡Yo siempre! Puede que dos copas grandes de helado con galletas inspiren una nueva canción. Espero que sea así. Yo la quiero doble. Dos grandes dobles de helado marchando. Veo que necesitas un arreoncillo, compadre. Necesita encontrar inspiración para componer una nueva canción. Vale, colegas. A darle caña a la máquina de discos. La música siempre ayuda. ¡Ey! ¿Qué es ese sonido? Lo siento en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. Se siente en toda la habitación. Coleguilla, yo a esto le llamo Hipocorn S-Dump. Es el ritmo perfecto. Es el ritmo perfecto. Tenemos que grabarlo. ¡Claro! ¡Vamos a hacerlo juntos! Sabía que encontrarías el ritmo. Tengo que llamar a Missy y decirle que la fiesta chisporroteante sigue en marcha. Hola, DJ. Hola, Missy. Buenas noticias. Honey, Baca y yo vamos a formar un supergrupo para la fiesta chisporroteante. Eso es fantástico. Será el supergrupo más superguay. Si vamos a ser un supergrupo, necesitamos una cosa más. ¡Un vestuario fabuloso! Ya sé a quién llamar. ¡A los Itzy Glitzis! ¡Oh! ¡Los Itzy Glitzis! Continuará. ¡Gracias!